Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá loído como ya el no O que mi hija es el juego de la pasión Ya no le había estado, ya envidia tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces admírate otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tu vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que besos mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tu me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene culpa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre rato Que quizás te hable al oído como ya el no Como en mi alma el fuego de la pasión Ya no le mandaba ya en mi de tu error Y si por mí no pidas perdón Tigo que era de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Ay que tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a besos me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra